En verdad que me siento tan a gusto cuando te tengo cerquita de mí Yo no sé, pero esto es diferente, diferente es como que me haces en tú Con tu ternura, con tu vanidad de princesa, a pesar de que eres tan bella No se te sube a la cabeza, eres sencilla, simpática y muy sencilla Contraer no verte llorar, sabes que a mí hasta lo imposible Y es que el tiempo contigo se pasa volando Un abrazo, un minuto, cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos me siento diferente Me gusta que me pidas, que te de un beso en la frente Es que yo no imaginaba tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos Y es que el tiempo contigo se pasa volando Una hora es un minuto, cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos me siento diferente Me gusta que me pidas, que te de un beso en la frente Es que yo no imaginaba tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos Ay, yo no imaginaba tenerte a mi lado Ay, yo no imaginaba tenerte a mi lado